El pandero como yo, agarra duro al pandero, y afínalo, y afínalo, y dale duro a los cueros. Si eres plenero como yo, agarra duro al pandero, y afínalo, y afínalo, y dale duro a los cueros. Si eres plenero como yo, si eres plenero como yo, agarra duro al pandero, y afínalo, y afínalo, y dale duro a los cueros. Si eres plenero como yo, agarra duro al pandero, y afínalo, y afínalo, y dale duro a los cueros. Si eres plenero como yo, agarra duro al pandero, y afínalo, y afínalo, y afínalo, y dale duro a los cueros. Si eres plenero como yo, agarra duro al pandero, y afínalo, y afínalo, y dale duro a los cueros. Si eres plenero como yo, agarra duro al pandero, y afínalo, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!